Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en Dishonored 2. Estamos aquí con Emily. Cuidado porque aquí hay un montón de gente que está mosqueada con nosotros. Sí, 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 sí. Bastante diría yo. Pues nada, estamos justamente en la misión conservadora real, misión 5. Mientras lo tenían cautivo, Anton Sokolov descubrió la identidad de una de las principales aliadas de Delilah, Diana Ashworth. Forma parte del grupo que ideó el golpe que se apoderó del trono de Tambor. Es poderosa y guarda muchos secretos. Y está construyendo un dispositivo misterioso para Delilah. Diana Ashworth debe ser eliminada. Estamos justamente aquí en el apartamento del decano Birn, creo que es. Vale. Como veis aquí pone opcional. Descubre qué sabe Birn. Descubre cómo Ashworth corrompe a los miembros de la Orden del Oráculo. Vale, pues en las pistas de la misión... Vale. El decedicano Birn sospecha que Brianna Ashworth está influyendo en la Orden del Oráculo. Quizá tenga algo que ver con el Oráculo. El dispositivo relacionado con las ciencias ocultas que mencionó Anton Sokolov. Podría ser útil averiguar más al respecto. Registro de Brianna Ashworth. Vale. Y despacho de Brianna Ashworth. Pues vale. Vamos para allá. Como siempre, agradecemos un día más que estéis ahí, gente, y vamos a pasarlo genial. Genial. Vale, autoguardado. Pero os voy a explicar una cosita. Me crasheó el juego y me hizo el archivo corrupto. Lleva media hora jugando. Entonces estoy... Luego voy a recargar una partida que tengo. Os voy a ir diciendo lo que he hecho. Porque como he coger algunas runas y cosas por el camino. No quiero repetir. Vamos a ir por arriba. Por aquí arriba. Voy a pasar por ahí arriba. Por aquí. Y vamos a pasar por el arco voltaico que está apagado. Ya. Que... En el capítulo anterior. El molino de viento lo apagamos. Así que vamos a ir por aquí arriba. No me molesten coger nada más. Aunque quiero ver a ver si podemos llegar rápido sin que nos pillen. Por ahí arriba a lo mejor también se puede pasar. No lo sé. La cuestión es... A ver si podemos pasar allí. Sin que nos vean. Vale. Y por aquí yo eché a correr. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Vale. Necesito un chute. Vale. Necesito ponerme... Ahí. Sube, sube, sube. Me pillaron ya, ¿no? Sí. Vale, bueno. Echa a correr... Como... Nadie te enseñó... O, 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 o... Echa a correr... Venga, estoy haciendo exactamente el mismo... Lo mismo que hice la otra vez, tío. Por aquí. Me vine por aquí. Estoy haciendo exactamente lo mismo, tío. Por aquí me colé. Por aquí los despisté. Aquí había una trampa. Vale. Ya está todo en mosca. Vale. Y aquí cogí... Esto, que era una oportunidad. Tengo una nueva tarea para alguien de tu talento único. Me gustaría que recuperaras el viejo prototipo de Ross Barrow. Que se exhibe en el Conservatorio Real. Probablemente esté bien protegido, pero doblaré la comisión para encontrarlo. Tráemelo a la tienda. Vale. Y aquí se nos crea una minimisión extra. Luego aquí tenemos el mapa. Unos birotes. No voy a coger nada porque luego voy a recargar. O sea, me da igual. Y aquí había un talismán. Esto, 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 esto. Vale. Y aquí si inspeccionamos un poquito, pues... No sé si habíamos alguna cosita más. Como esto. Vale, que no voy a cogerlo. Si voy a recargar la partida ahora. Si todo esto lo había hecho en un cuarto de hora, por lo menos. Lo que pasa es que ya sé cómo es. Básicamente. Y ahora entramos... Vamos a entrar por una ventana que hay por allí. Y así hemos sorteado corriendo todo esto. Seguramente habría algo interesante. Pero bueno. Pasando olímpicamente, gente. Venga, no tengo tiempo para jueguecitos. Vale, vámonos. Bien. Aquí vamos a ir a... Guay, mierda, no. Que no he guardado. Es que no quiero hacer guardado rápido. Ya que tengo el guardado rápido que tengo que cargar. ¿Sabéis? Es que estas son supuestamente brujas. ¿Sabéis? Mierda. Bruja. Bruja. Muérete, asquerosa. Vale, estamos aquí en el conservatorio, ¿vale? Voy a cargar la partida y ya está, tío. Mira, se quemó. Se quemó. Vale, pues estamos aquí dentro del conservatorio, ¿vale? Pues esto lo explore un poco, ¿vale? Mira, aquí hay un cadáver. Aquí tenemos unos dardos. Aquí hay más cositas. Y aquí, pues un montón de sitios para investigar. Entonces tenemos allí prototipo de rasguarro, ¿eh? Que es lo que acabamos de ver esa nota. El oraculum. Y allí el despacho de la conservadora, ¿vale? Pues voy a cargar la partida, gente. Y nos situamos. Todo esto lo había hecho prácticamente en media hora, pero bueno. Es revelando esta zona, ¿sabéis? Cogiendo objetos de toda esta zona, despacito, con buena letra. Vale, ahora vamos a cargar la partida. Mira, mi guardado rápido. Aquí está el guardado rápido mío. Me craseó el juego, tío, gente. Qué putada. Media hora llevaba, ¿eh? Llevaba media hora de juego, tío. Es una putada muy gorda. Pero bueno. No os habéis perdido nada. Simplemente yo, a lo mejor muriendo una y otra vez por un lado, por otro. Para variar. Yendo despacio para un sitio, para otro. Llevando cuidadito. Y así, pues nada. Prácticamente tenemos que llegar hasta aquí dentro, ¿vale? Vale, estoy en la parte de arriba ahora, ¿vale? Ya he cogido algún talismán, alguna runa, etc. Y entonces aquí al fondo... Mira, por aquí pasé por esa zona de moscas de la sangre. Y ahí al fondo... Hay una parejita, ¿la veis allí? ¡Hostia, me vio! Vale, eso es el oráculo. Vale, es que se ve desde aquí. Vale, eso lo tendremos que investigar. Vale, pues yo lo que hice fue tirarme hacia abajo. Pero en la máquina esta que vamos a buscar... No sé qué pasa. Voy a hacer un guardado aquí nuevo. A ver, ¿aquí lo cogí ya o no? Es que no me acuerdo, tío. A ver. Sí, lo que había aquí está. Ah, está arriba, tío. Están ahí arriba. ¿Las veis? ¿Y si intentamos darle a matarle antes de hacer nada? Esto no me gusta, gente. Es que no sé si molestarlas o no. Ahí va, tío. Venga ya. Me cago en Dios. Espérate. Bueno, gente. No puedo desperdiciar esto así. O sea... He grabado justamente aquí, ¿no? Sí. Vale. Esto es lo mismo. Es el mismo. Vale, sí. Guardado rápido y normal. Vale. Se quedó mosca. Se quedó mosca, pero no... No se dio media vuelta ni nada. Vale. Una cosa quería hacer antes de nada. Que siempre se me olvida cuando cargo el juego. Ah, vale. Está al 100%. Vale. Pues ya está. Nada. Que la resolución adaptativa esa. Vale. Pues entonces vamos a intentarlo desde aquí. Es que esos desde arriba tienen que ser muy peligrosos. Peligrosos. Oh, mierda. Estoy muy lento, ¿eh? Vale. Perfecto, gente. Dos menos. Guardando. Dos menos. Vale. Y por aquí había una suelta. O dos. O tres. Hay un puñado. Allá hay uno. Allá hay otro. Uno. No. Hostia. Que me creía que tenía apuntado. Me creía que estaba apuntando con... Con la ballesta, tío. Joder. Cambia. Vale. Vamos a limpiar la zona. Y voy a por aquella también. A ver si tengo... Pirote. Aullador. Ciega a los enemigos. Hace que el enemigo huya y olvide. No. Vamos. Esta me la cargo. Uy, uy, uy. ¿Es esta? ¿Es esta? No. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Vale. Hay 400, eh. Bueno. Me gasté aquí. A ver cómo queda eso. Estadísticas. Oye, pues... 8-19. Bien, 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 bien. Hay que ir jugando con eso, gente. Sí, sí, sí. Guardando. Hay que ir jugando con las estadísticas. Vale. Pues vamos a... Ahora que hemos limpiado aquí la zona... Vale, bruja inconsciente. Ya está todo más claro. Sabemos ya que son brujas y todo el rollo. Ya podemos acceder a todos los sitios, me parece bien. Vale, vamos a ir aquí. Qué guapo esta parte del conservatorio, gente. Está chulo, eh. Sí, sí, sí. Vale, aquí no podía entrar. Entonces, aquí fue donde me crasheó el juego. Lo que voy a hacer... No se ve nada de lo que hay dentro, tío. Vale, puedo hacer ruido. Porque no... Hostia. Vale. Es que aquí está el aparatito ese. Prototipo de Rose Barrel. Vale, pero... Yo quise entrar por aquí. ¡Mierda! ¡Uy, por Dios! Bueno. Una llave. Una llave de la sala de seguridad. Bueno, se nos ha ido un poco la pinza, pero... Eh... Nos pillaron. Es lo que hemos dicho. Si nos pillan... Al ataque. Ya está, tío. Ya está. Habremos subido ahora un poquito la estadística. 10-17, ¿veis? Ya vamos subiendo. Pero bueno, lo que hay. Con esto termino antes. Con esto veo yo... Eh, tenemos que ponernos la... ¿Esto qué es? Ah, no. La habilidad de... De las ratitas, tío. Para poder... Desplazarnos por aquí, tío. Por los conductos. Vale, lo puedo manipular, pero... ¿Para qué? ¿No? ¿Me hace falta manipularlo? No, no. No, porque ya no... Ah, eso era para esto. Para las paredes. No me hace falta manipularlo. Vale. Ayuda al comerciante. Conseguido. Entrega el prototipo de Rose Barrow. Esto no sé si lo tendremos que hacer... Antes de irnos... A ver a Megan. Cuando terminemos la misión. O no sé cómo hacer esto. No tengo ni idea, tío. Bueno, vamos a ver lo del oráculo ese, ¿no? Ahí. La veo. Vale, vamos para allá. Comerciante. Ah, bueno, es que me estaba... Hostia. Pero es que esta estaba ahí, va, tú. Que quiero ver a ver si la puedo pillar. Ahí, sí. Hay una. Tengo una detrás. Ya lo sé. Había otra, ¿no? ¿O no? No sé. Vale. Quería ver si la podía pillar también. Aunque sea una bruja. ¿Sabéis? Sin matar. Vale. Vaya. Vale. Vale. Vamos a ir al oráculo. Hostia. Pero ¿cuántos sabéis, tío? Vale. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Para el otro lado, vale. Toma, ratita. Cómeros la bruja, ratita. Me cago en la leche. Vaya, hombre. Casualidad, tío. Tenía que romper todo esto. Como ronca la tía. Como ronca. Vale. Está el oráculo ahí en medio. Vale, vale. Por aquí podemos pasar, ¿no? Mirad los búhos, tío. O lechuzas o lo que sea eso. No sé distinguir un búho de una lechuza, la verdad. No sé si es el macho o la hembra. Yo creo que no. Son razas diferentes, ¿no? ¿Qué cojones será esto, tío? ¿Esta máquina del demonio? División en la orden del oráculo. Una representante de las hermanas de la orden del oráculo de Serkonos ha realizado una visita sorpresa esta semana a los oficiales del Gran Palacio para entregar un mensaje que pone en duda la posición mantenida anteriormente por la orden respecto a la ilegitimidad de nuestra nueva emperatriz, Delilah Colwyn. Parece ser que hay un gran desacuerdo entre las diferentes sectas de la Organización Secretaria. Esto ya lo leímos. Y si no, bueno, parad el vídeo y lo veis. Lo quito. ¿Ok? ¿Eso es como nitrógeno líquido o qué es esto, tío? ¡Momias, tío! ¡Qué guay! Del Paraguay. A ver, un segundo. Tiene que estar esto petado de runas, de tal talismán, ¿eh? No sé qué, ¿eh? Vale. A ver, esa creo... No sé si la puedo coger o no. No, para variar. Para variar no la puedo coger. Tendría que entrar, pues... Por otro lado. A ver si hubiese un agujero aquí. Está allí. Pero no veo ningún agujero en el ascensor. No. No sé llegar. Y para un talismán no me voy a matar. Os lo digo así de claro. Entero. Está allí arriba. A lo mejor por allí es posible. ¡Ah! Cuidado. Un talismán de hueso. ¡Qué rico! Bolsa. Higo. Pues mira. No me he encontrado. Cuidado. Cuidado. Mejor no seguir investigando por aquí. Me voy. No era tan difícil. Pero bueno. Allí también hay un hueco por el que podremos pasar. Eso lo vamos... Seguramente lo podremos usar ahora. Para llegar al despacho. Aunque yo creo que podemos llegar normal. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me das el...? What the fuck? ¿Qué haces? Bueno, no sé. Ahí está la habilidad. Sí, señor. Hay que usarla. Instalar lentes. ¿Qué pasa? Necesitamos lentes. Vale. Cosa que no tenemos, ¿no? Me lo he logrado con un... ¿Qué cojo? ¿Qué? Ah, bueno. Vale. Nada. Me lo he logrado con un... ¿Qué es esto? Vaya. Necesitamos unas lentes. Uy, aquí se oye peña. Uy, con perros y todo. Qué bonitos. ¿Ha hecho de Leila? ¿Está aquí? ¿Qué? 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 Vale, opto por subir a la parte de arriba, gente. Vale. Vale. La conspiración. Me cago en su puta madre. ¿Cómo te caes así, tío? Vamos a ver si puedo subir, coño. Voy a guardar porque al final me voy a estampar. Tengo un objetivo. El resto depende de mí, de que aprenda a usar la máquina. Es pelea muy importante o a través de un dispositivo así. Sangre y paletas. Nos visitarás pronto. Quizá... Está rara que se metan aquí las brujas. Un nuevo videógrafo, ¿no? Vale, han terminado de hablar ya. Espero que no vengan para acá. ¡Hostia! Ahora se han quedado moscas, porque habrán visto algún cadáver en una historia. Bueno, esto viene bien para luego para crear talismanes. Concedió algo curioso de Laila. Desde la primera vez que salí de la mansión en mitad de la noche, supe que no volvería a mi jaula. Era libre mirando las estrellas y bebiendo vino en un tejado. En lugar de ir a ver a los decanos para casarme, visité al banquero de mi madre y huí de mi antigua vida hacia Belalda. Eran los días de gloria en la que larré. Vaya, interesante. Espero que no haga mucho ruido. Vale, no se puede coger, ¿no? Una historia precisa contada por el propio creador, Kirin Jindos, gran inventor de serconos. Capítulo 23. Queridos lectores, os fascinará saber que los modelos más tempranos de mi soldado mecánico tienen caras parecidas a las humanas. Permitidme que lo explique. Como sabéis, por los capítulos 18 al 22 había estado probando un soldado mecánico contra una amplia gama de enemigos. Al principio de este proceso surgió un problema. Los delicados rostros de cerámica de los primeros prototipos no intimidaban a los supuestos ladrones y asaltantes. Uno de los criminales incluso creyó reconocer a un tío suyo e intentó conversar con él. Sin inmutarme, me decía rediseñar el mecanismo de la cabeza, revistiéndolo con un semblante terrible. Supe que había dado con el diseño apropiado junto... Eh, perdón. Cuando mis primeros sujetos de pruebas cayeron de rodillas asustados. Vale. Esas lentes extrañas podrían estar relacionadas con el trabajo de Ashworth. Vale. Nota de Brianna Ashworth. Las lentes originales que Jindos y yo diseñados para el oráculum eran terriblemente incorrectas. En lugar de centrar las energías del vacío, las defectuosas lentes las dispersaban. Mi cabeza se llenaba de ruido y el canal espiritual que me unía a la magia de Delilah casi se extinguió. No cesaré en mis esfuerzos hasta que nuestro aquelarre controle a las hermanas de la Orden del Oráculo. Pero ahora sé que procedo bajo un grave riesgo. Las lentes antiguas podrían haber causado mi ruina. De momento las he guardado en mi taller, pero deben ser destruidas. Están en un taller. Si saboteo el dispositivo de comunión, Ashworth perderá sus poderes. Interesante. Y no será más fácil matarla. O bueno, incapacitarla en este caso, ¿no? Lo veo. Por aquí hay un nuevo objeto de la misión. Claro, lentes descartadas. Prototipo de Ross Barrow. Llave de la sala de seguridad. El sello imperial. Vale. Pero eso es lo que acabamos de pillar, ¿no? Cambiando las lentes. Creo que lo tenemos ya, entonces. Si no me equivoco. ¿Verdad? ¿Y esto? ¿Dónde estamos aquí ahora? En esa especie de patio. Hostia, gente. Esto es enorme. Un talismán pegadito aquí. Hostia, Pedrín. Hostia, la ha cogido directamente. No. ¿Qué he hecho? No, no, no la ha cogido directamente. ¿Qué he hecho? He cogido algo. No sé qué he cogido, pero he cogido algo. Míralo. No me acuerdo del DLC, tío. Ahí va, no. Venga, ya. Vale, hay que hacerlo con cuidado, ¿eh? Vale, lo tenemos que hacer con cuidado. A ver si sabía yo que eso me olía mal. Muy mal. Ya sabía yo que eso olía fatal. Eso, ahí está. Hay que destruirlo antes de que se transforme, ¿sabéis? Pero es que no veo la runa, tío. Vale, está ahí, ¿no? No llega, tío. Ahí, ¿no? ¿La pillé? No, está ahí, tío. ¿Por qué no la coge, tío? Ahora, tío. Ahora sí que la pillé. Sí, señor. Guardando. Es muy útil esa habilidad, tío. Muy útil. Por aquí. Vale, entonces voy a volver. Vamos a volver y vamos a hacer lo de las lentes que creo que ya lo tenemos. Vale, es un pequeño jardincito. Un talismán. Perfecto. Unas notas. Notas del talismán de hueso negro. Quinto día. He empezado a crear un nuevo talismán de hueso y espero ennegrecerlo. A la par con aquellos que contienen un gran poder. Se verá de complemento al que he llevado desde que lo hallé en un mausoleo de Ennea en Alba. Aunque es raro encontrarse con otros que hayan sido tocados por el vacío, que tengan cuidado los invocadores. Porque mientras lleve ese talismán de hueso, sus ratas y alimañas se volverán contra ellos. Y el nuevo talismán, si funciona, me protegerá contra los asesinos. Un décimo día. Sigo trabajando en mi talismán de protección. He tomado la receta del hueso gris de tibia y la he modificado usando mucha más raíz de bardana. Las instrucciones no eran precisas y las protecciones que ofrece son débiles. Décimo octavo día. Ni la manzanilla ni la capuchina que he añadido a la mezcla me proporciona el efecto deseado, aunque produce un aroma muy agradable. Me siento a salvo de los malos olores, pero no mucho más. Décimo tercer día. Por fin tengo la solución. El éboro. Claro está. Fermentado y reducido a fuego lento. Es raro conseguir este efecto. En el que el talismán de hueso se vuelve del negro más oscuro. Como quería. Estaré protegida contra la primera bala o virote del arma de un asesino. El sparring inicial que acabaría conmigo ahora se convertirá en moscas de la sangre al instante. ¡Guau! ¿Ese es el que acabamos de coger? Lo quiero ya. Vamos a ponerlo, a ver si está. Este tío, gran alcance, te vuelve invisible mientras te mueves. Este es muy bueno. Bueno, no sé cuál es ese que hemos cogido, pero me voy a pillar esto, tío. El hilo invisible, tío. ¿Dónde está? Está el que creamos. Bueno, voy a pillarme este, tío. Vale, tenemos 19 ya, tío. Vale, vamos para allá. Contenor de lentes. ¡Ah! Bueno, sí, será lo que hicimos antes, ¿no? Digo yo. Exacto. Vinimos por aquí. Perfecto. Es que no. Vale. Qué hostia, me acabo de dar. Impresionante. Así que esto se puede manipular. Se podría aislar a Ashworth del vacío completamente. Y se acabó la brujería. Muy buena idea. Y ahora... Aquí, ¿no? ¿O qué? Es una trampa, ¿no? Ah, no me había fijado que habían como... Cadáveres también, momias, ahí. Los recipientes esos. Voy a hablar con ella. Elimina a Ashworth conseguido, tío. Hostia, qué fácil. Si no... No puedo hablar. Vale, la hemos dejado aquí hecha mierda. Vaya. Hostia, es que guay. Bien. Pues... Perfecto. Acerca de la orden del oráculo. Por duda, no sé si lo leí, pero bueno. Dais a la pausa y lo leís. Quiero que lo hemos leído ya, ¿eh? No me acuerdo. El comerciante... Y el despacho a la conservadora Ashworth. ¿Qué? ¿Quién nos quedaba a investigar ahí? No recuerdo. No recuerdo. Yo, Eita. No recuerdo... ... No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Se ve que no hay nadie ahora Porque hemos hecho ya lo que tenemos que hacer Señora Brianna Como me pidió, he guardado sus grabaciones de audiógrafo En el archivo, abajo en el sótano Y limpié el oráculo, tal y como ordenó El diario de Ashworth explicaría Por qué no se puede matar a Delilah Descubre el papel de Ashworth Registra el despacho de Brianna Ashworth Carta inacabada a Delilah Delilah, cuando no puedo hablar, escribo Hay cosas que solo tú comprenderás Cada día siento cómo crece mi conexión con el vacío Y a través de mí, tus poderes llaman a aquellos Que podrían unirse a nuestro aquelar Nuevos rostros, nuevas voces Nuestro vínculo es más fuerte de lo que era Brickmore, las burujas de Brickmore Sí señor, y aún así, te siento tan lejos Si estuviéramos juntas, podría contarte Más cosas, es como si pudiera haber Otro tiempo o lugar más allá del aire Hay descorrido una cortina que ni siquiera Sabía que estuviera ahí Oh Delilah, la brisa transporta extraños y hermosos susurros Siempre daré las gracias por ser tu instrumento Cada vez da más pie, ¿no? A lo de la bruja de Brickmore, Delilah Copper Spoon Etcétera, etcétera Pero seguimos sin saber Cómo resucitó O no sé O volvió a la vida O yo qué sé No tengo ni idea Supuestamente Daud le dio Matarelle Por lo menos yo le di Matarelle con Daud Aunque, claro Lo que ocurrió fue como que se desvaneció ¿No? Como, sí Vale, que no se quedó ahí en vida El cuerpo en carne y hueso, creo ¿No? ¿Os acordáis de estas estatuas de Delilah en el 1? No puedes ocultarme tu rostro, Emily Pequeño pajarillo Por fin libre de tu jaula Se acabó Brianna Ashworth ya no es una bruja Ni siquiera sabes lo que has hecho Una gran promesa se apaga y se desvanece de este mundo Delilah Destrozaré todo lo que has construido Hasta que recupere lo que es mío Oh, Brianna No creo que volvamos a hablar La idea de verte reducida a un estado tan triste y pálido Es insoportable Te odio por esto, niña No solo pienso dejar las cosas tal como estaban antes Voy a mejorarlas Vale Interesante conversación ¿Qué queda por aquí? Grabaciones, vale Bueno, ya hemos hecho lo más importante Que era acabar con Brianna Aquí tienen que haber de cuadros A ver Este, ese parece uno Este Mierda Sí, mis fuegos Orden en la médula de Brianna ¿Pero se ve? Sí Vale Se ve con esto, sí Guay Seguro que hay a montones, gente Bueno, vamos para abajo Porque aquí no pintamos nada, ¿no? Esto es el patio Espada de Hueso de Ballena Rota Espada de Hueso de Ballena Rota ¿Qué cojones? Ah, aquí hemos estado antes Vale Y eso está Bueno Mejor entramos por aquí, tío ¿Por dónde bajamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pero es que está muy para abajo, ¿no? Esa es mi impresión Bueno, ahora como puedo hacer ruido Esto Dámelo Y esto también Por Anton Sogroff Introducción Una de mis colegas posee un asombroso mapa del mundo conocido Está adornado con florituras y bestias marinas Y está colocado en el lugar predilecto sobre la repisa de la chimenea Pagó generosamente por él Y se mostró muy resentida cuando enumeró los diferentes errores que contenía Entre los principales, por supuesto, se encuentra el tamaño y la ubicación del continente de Pandisia Ay, cómo odio a los cartógrafos mostrar a un cuán pequeño es nuestro imperio en realidad Y qué lejano comparado con esa masa de tierra gigante Como si Pandisia estuviese tan solo a unos días de viaje de Arran Esto creo que lo hemos leído ya Así que Eh... Dadle a pausa y lo leéis Como ya sabéis, este juego no te dice si lo has leído o no Una cosa que odio De este juego Vaya Cuidado, cuidado Vaya Estamos por encima Estamos por encima, gente Y esto no me gusta, tío Vale, tengo algo Por aquí cerca Vale, está todo junto, ¿no? Lo que vamos buscando Vale, ¿cómo llegamos abajo ahora, tío? Hostia, no lo recuerdo Por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale